las nacionales también que fueron ya aburrados en su momento entonces nosotros en la última sesión estuvimos revisando más que todo los acuerdos más que todo viendo los textos que no haya diferente entre lo que se aprobó y lo que mandó agua todos ellos fueron cotejados y la redacción estaba tal cual entonces que resulta que en los acuerdos o en las propuestas y problemas que presentaron los ciudadanos hubo una cantidad de códigos ágora que así es que se le llama que fueron enviados a otros a otras mesas temáticas o a otros clúster o otras regiones entonces en este proceso de filtro y verificación nos enviaron unos códigos ahora que tenemos que sustituir intentar o verificar que coinciden con las propuestas que nosotros tenemos y añadirlos a una página amarilla que nos mandó ahora que ahora usted la va a ver qué luz se la va a mostrar dentro de unos minutos para entonces verificar que el código ágora y la descripción de la propuesta coincide con el acuerdo que nosotros establecimos en su momento desde que inició esto y entonces dar el visto bueno de que eso pertenece a esa temática y una vez que eso esté así el documento se envía nuevamente a la plataforma de ágora así que este vamos a empezar ese ejercicio la semana pasada hicimos la lectura de cuatro acuerdos dos de ambiente y dos de infraestructura si nos alcanza el tiempo en el día de hoy haremos el resto para este poder finalizar entonces con los acuerdos que ya fueron aprobados en su momento entonces vamos a empezar rápidamente primeramente en ambiente hubieron existieron dos acuerdos aprobados por los comisionados en su momento que fue el de por favor luz el número uno que fue este puedes leerlo luz queda cada un poco más difícil no pero el de arriba los dos los dos vamos con los dos el amarillo primero que está arriba por favor este fue el primero generación separación recolección transporte tratamiento y disposición final de residuos sólidos en la región oriental eso fue el 6 de agosto del 2021 luz es que me moviste la 30 de julio 2021 el 30 de julio 2021 este acuerdo fue aprobado por los comisionados de esta mesa y el otro el siguiente es el que dice el primero el 2 de julio el 2 de julio del 2021 radicación de tala ilegal y fiscalización de bosques en darien en veraguna y gunayala esos acuerdos fueron aprobados por las los diferentes comisionados en su momento yo sé que resulta que en todo este desarrollo que se hizo el comité agora nos mandó unos códigos de propuestas y de problemas que son estos que están aquí para el caso del primer acuerdo no hay código ahora adicionales pero para este último que es de erradicación de la tala de reglación de la tala ilegal si lo hay así que este vamos a verificar así que esos códigos que están ahí lo vamos a acotejar con el documento que tiene este luz para que podamos leer si es correcto que ese código pertenece a ese tema y si es así entonces al final le damos un visto bueno y seguimos adelante para poder enviar la página está que nos enviaron para verificación así que luz por favor este es más facilito que agarra eso hace un print screen y lo pegas entonces en la otra página porque así si la vista de uno que ya está medio viejo no puede mucha cosa vamos a pegarlo lo hubiera hecho con el print screen porque el problema es que si lo vas a pegar como excel allá te lo va a mandar igualito para que tú puedas ampliar y cerrar la página o sea pegarlo como si fuera una imagen ok es que por alguna razón por alguna razón él está tomando la celda sal de ahí pero que es que ahora para que ahí aplica impresión en pantalla o screen screen lo que pasa que esta computadora vamos a ver porque ella a veces no sé dónde me tira las fotos no me la quiere tirar no 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 tú haces print screen te vas a la otra página en excel y pones pegar y él se pega ok una pregunta todos esos códigos es uno solo o todo esto es varios son diferentes todo eso es el código o es esos códigos diferentes propuestas esos códigos tienen diferentes propuestas ajá viste ok además que entonces ahora arregla eso y verifica uno a uno y vas moviendo si quieres si yo los tengo yo los tengo por mira párate donde dice cuadro eso pone donde está el cuadro nada más que amplía porque aquí yo no veo nada primero amplía ajá exacto ahora muévete hacia eso ahí si está en el orden que lo pusiste no no sé cómo exacto está en el orden no está en el orden pero no te da mal la pantalla no 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 ahí no va a poder leer nada reduce el código ahora para que reduce la celda de código ahora ok no es al revés al revés al revés desea sea más desea ser no separa ahí ahora siga hacia la izquierda alemán alemán Sobre más abajo porque si no vamos a sacar la sombra y para abajo todo eso y aumenta en el tamaño como hizo marta hace un rato con la letra 11 y lo ven mejor lo ven mejor o lo todavía lo ven pequeño ahí se ve mejor si quieres el B puedes minimizarlo más hacia la izquierda porque el número no es importante exacto trata de moverlo hacia la derecha para que se lea completamente la descripción de la propuesta eso puedes reducirlo si tú quieres pica ahí lo reduces un poquito y a medida que vas leyendo vas moviendo el cuadro ese vamos a ir leyendo uno a uno problema a nivel de la comarca no con tanto hay algunos para que la comisionada sepa que hay algunas letras que no están bien escritas pero nosotros no podemos hacer ninguna corrección dentro de la descripción de las propuestas problemas a nivel de la comarca no contato no no contamos con una oficina que pero primero corteja el código que coincida el código que está ahí con el que tú pusiste para que ok el código agora es este el primero agora guión ncvb y que es este problema a nivel de la comarca no contamos con una oficina que proteja el medio ambiente solución necesitamos más oficina para nuestra comarca así que hay más proteger nuestra comarca en verano hola 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 me estás escuchando si yo se lo estoy escuchando ok entonces le dice agora guión ncvb y corresponde a este que usted acaba de poner es eso así correcto así es correcto hola si que entonces seguimos con el otro o no correctamente entonces este tema tiene que ver con el tema ambiental no exacto tiene que ver con el tema ambiental y y ahí se dio solución en ese en ese en ese acuerdo que se hizo el 2 dentro de las comarcas el 2 agora que es este guión w o w o y que sería esto dentro de las comarcas en veragunan no contamos con institución de mi ambiente solución solicitamos al gobierno central esa clase de dirección en la sede de la comarca es prácticamente parecido al de arriba comisionada si nos está escuchando le estoy escuchando tú sigue tú sigue en ese en ese orden ok y yo veo que si coinciden los nombres en los los números que estaba ubicando en el lo que está aquí en el cuadrito ok agora cd y 7 v y perdón 7 v el sistema de áreas protegidas de la provincia de harien la compone el parque nacional de harien la reserva hidrológica filo el callo del tallo canglón refugio de vida silvestre humedales matuzaga matuzaga matuzagaratí reserva forestal chepigana corredor biológico serranía el bagre humedal punta patiño reserva biológica serranía darien y el bosque protector alto darien estas áreas protegidas estas áreas protegidas muchas no han sido delimitadas otras fueron delimitadas pero no se le ha dado a mantenimiento de limpieza ni actualización de los letreros conforme a la evolución de la institución además del sistema nacional de áreas protegidas en digital los límites plasmados no coinciden con los de campo esta actividad urge ejecutarla por varias razones 1 existe un acelerado acelerado avance de las fronteras agropecuarias hacia estas áreas protegidas poniéndolas en peligro 2 presión de las actividades forestales hacia estas áreas protegidas 3 falta de conciencias de las personas en protegerlas por lo antes puesto es bueno tomar en cuenta que estas áreas protegidas nos brindan una serie de beneficios para que debemos mantener parte de beneficios de todos o para beneficio de todos como captura de CO2 oxígeno proteger y mantener las redes hídricas dentro de la provincia y el turismo ahora y un 5 z r f w problema sala ilegal y malos manejos de agrícola en la zona de amortiguamiento y dentro de las áreas protegidas en panamá solución levantar planes de manejo para las áreas protegidas en el país y que vayan encaminando con la realidad ambiental que estamos aconteciendo en este siglo ya saben que algunas áreas protegidas plan de manejo el alto costo de la vida y la alta demanda que se vive hoy día ha provocado que los agricultores y taladores madereros ya atenten con nuestras áreas protegidas y su zona de amortiguamiento igual tratar que los agricultores que viven adyacentes o dentro de las áreas protegidas se les dé alternativas o programas para que haga un mejor uso de los recursos de áreas protegidas en cuanto a una agricultura amigable con el ambiente para así no tengamos tantos impactos negativos en nuestra biodiversidad agora agora-befb4 el problema en la actualidad es que los comunitarios que están dentro de las áreas protegidas en su gran mayoría no garantiza seguir conservando la fauna y la flora y no tiene ningún beneficio directo ya sea por las mismas autoridades tradicionales o la entidad regente en los recursos naturales ya que no hay de momento alguna iniciativa que formalice el pago por conservar esto hoy día está permitiendo que muchos comunitarios se dediquen mucho más a la tala ilegal cacería ilegal y la extracción de recursos de áreas protegidas en su mayoría posee creo que aplicando esta metodología se lograría conservar aún más dichas áreas porque ellos recibirían un ingreso ya puede ser trimestral semestral o anual coadyuvando así el trabajo que realizan los guardaparques y técnicos del ministerio ambiente a futuro ahora s g p p 7 problema todos los años un gran número de incendios de masa vegetal se da en la provincia de arién acabando con gran parte de los cultivos y los bosques naturales que son refugios de fauna donde se pierde gran cantidad de vegetación de fauna silvestre de manera descontrolada propuesta generar puntos de control de incendios aprovechando las agencias y puestos de control del ministerio ambiente con uav o drones así subirlos y hacer vistas a 200 o 300 metros de altura durante el día en el periodo de verano de una forma sincronizada en los diferentes puntos de tal manera de utilizarlo como torres de control de incendios resultados esperados disminuir la cantidad de incendios de masa forestal en la provincia de arién y generar alerta temprana para el combate y control de los mismos ahora i x r a q problema disminución acelerada de la cobertura boscosa en la provincia de arién solución adecuada a nuestra ley a fin de lograr un incentivo por servicios ambientales y permitir la adquisición del título de propiedad entendiendo que la conservación de la flora también es un uso social del resuelo resultados esperados las personas tendrán sentido de pertenencia ni al recibir un incentivo por no deforestar van a optar por cuidar de nuestros bosques se integrarían las redes de reservas privadas cuidarían los bosques sin la necesidad de cortar los árboles para su existencia el dinero para estos incentivos pueden salir de los ingresos de quienes contaminan ya sea a nivel nacional o mediante convenios internacionales los cuales ya panamá es signatario ahora ahora l o l z 3 problema cada año para la época seca verano personas ya sean fumadores o cazadores de vida silvestre en los predios ajenos ya sea con la pavas de cigarrillo directamente mantén mantén fuego esto ocasiona grandes quemazones a su paso quemando el bosque la vida silvestre rastrojo a su paso solución realizar más monitoreos y docencia en las comunidades y en las redes sociales que tienen un gran impacto en la sociedad ya sea que ellas llegan hasta los lugares donde no estamos constantemente más seguidos resulta esperado que la persona toma conciencia del daño que hace al medio ambiente en que vivimos que solo realiza actividad con fuego si es necesario para el productor ahora ahora o s k i se está deforestando los bosques de galería y esto afecta tanto las fuentes hídricas como las faunas que utilizan los bosques como corredor biológico concientizar las personas que tienen dentro de sus propiedades tienen fuentes hídricas con bosque de galería esta concientización tiene que ser llevada con charlas acompañadas materiales que ayuden a la protección y conservación de los bosques de galería se debe de obtener un resultado positivo llevando a cabo capacitaciones infecciones técnicas y las respectivas sanciones en tal caso en tal de no cumplir con un tiempo perentorio ahora o 3bgr problema las áreas protegidas en darien se encuentran sin senderos estipulados debidamente para su aprovechamiento turístico ni se encuentra un mirador para que las personas puedan disfrutar de los paisajes y de la naturaleza solución propongo crear miradores seguros en las áreas protegidas como alternativa turística y creación tanto para las nacionales como extranjeros ayudando así a ser una opción para la educación ambiental y el aumento de conciencia de preservación de la fauna y flora por parte de la población darienita ahora o m e de un las áreas protegidas de darien abarca más de un millón de hectáreas en la provincia de darien de las ocho áreas protegidas sólo dos cuenta con personal técnico y guarda parques el parque nacional y la reserva hidrológica filo el tal del tallo cangi cangilón se propone sedote de personal capacitado para monitorear y así proteger estas áreas protegidas que son de vital importancia para el país se esperan se logre establecer mayor apoyo a las áreas protegidas de la provincia de darien ahora y a x r b se debe eliminar todas las concesiones que se han dado para talar árboles en darien y no dar más concesiones adicionales ya que esto sólo representa principalmente una forma de enriquecer a unos pocos perjudicar a todo el país y al mundo porque está comprando que los árboles son el pulmón de la naturaleza y de la vida y también le dan sostenibilidad al ecosistema entonces porque no los protegemos ahora e r v sc biodiversidad abandonada en las anchas de cualquiera impulsar impulsar el turismo ecológico para recaudar fondos que hagan autosostenible las operaciones mantenimientos de áreas ecológicas con amplia biodiversidad del país recuperemos áreas olvidadas y saqueadas al mismo tiempo que se generarán ingresos para el país agora p l i w n crear incentivos que ayuden a proteger y salvaguardar salvaguardar la biodiversidad en general educar y orientar a los productores para que las expansiones de la frontera agrícola y pecuaria se den de manera amigable con el ambiente y así poder conservar nuestro valioso tesoro natural con miras a proyecciones futuras ambientales agora e z 0 8 w seguimos con la deforestación en la provincia de arien debemos proteger ese pulmón que nos queda sobre todo la laguna matuzagaratín sembrar en cada escuela en área que tengan libres dos árboles o lugares de cerca amigables en los lugares sembrar por lo menos un árbol como herencia de vida agora m l x r en enfocar el proyecto principalmente en la protección de los recursos naturales originarios del dar y en el mismo consiste en retribuir a los ciudadanos panameños recursos económicos por Proyección de Recursos Nativos Ambientales. Se fue el audio, no lo escucho. Sí, aló, hola, sí me escucha. Hola, hola, ahora sí. Ahora, a ver, este, y... Y, ahora, I, Y, D, J, O. Problema, hay muchas especies de árboles que están en extinción y los animales de nuestra comunidad están extinguiendo. Solución, recorestar, reanar el bosque de galería, proteger nuestras faunas, cumplir y hacer cumplir las leyes ambientales existentes. Esperamos nuestros bosques bien y bien conservados y buen manejo de nuestras áreas. Alonso Chamapa, voluntario ambiental del Salto, Comarca Emberá, Gunan, Ministerio de Ambiente. Ahora, Z, A, O, I, Griega, Un. Proteger el límite de la Comarca Emberá, Gunan, cuidar bosques primarios vírgenes, creación de dirección de mi ambiente, Comarca Emberá, y nombramiento de personal guardabosques para controlar la tala de madera y proteger el tesoro de la biodiversidad en la comarca Emberá, Gunan, solicitando prontas respuestas para los pueblos indígenas Emberá, Gunan. Agora, 7, U, L, 5, 3. El problema de nuestro recurso natural como la extracción de madera en la comarca, solución, no extender más permiso de extracción de madera a la grande empresa, equipar con maquinaria que utilizan para el procesamiento de madera, resultado o beneficio directamente y dar el buen uso de esos recursos. Más empleo, más ingreso en la familia. Ahora, S6YPA, problema, el avance de la frontera agrícola desordenada, casi la caza discriminada en nuestros bosques sin control alguna, solución, educación ambiental continua en las escuelas, sociedad civil, ordenar el avance de la frontera agrícola, ordenar caza en algunas áreas. Agora, Y, F, E, X, Z. El problema que actualmente el ente regulador, que es el Ministerio de Ambiente, no cumple su rol de supervisar antes de emitir un permiso forestal, mejorar la supervisión de los censos comerciales. Espero que este gobierno mejore muchas cosas de esa institución desgastada. Agora, K, K, X, Z, Z. Aquí tenemos un ministerio débil, incapaz de frenar la devastación sin control. Algunos, esperamos una pronta solución para atraer el turismo y otra cosa como la captación de oxígeno. Espero que el señor presidente escuche nuestra inquietud para mejorar este problema. Ahora, K, K, Z, Z, X, Y. Problema, hay muchos bosques reservados en la comarca de Emberá y otros. Solución, capacitar y nombrar guardabosques en la comarca proactiva. Nuestro bosque y biodiversidad protegido. Linelo Rogona, voluntario ambiental, Ministerio de Ambiente. Ágora, Ágora, W-R-O-7-3. Problema, en la comarca no existe dirección de biambiente. Solución, crear dirección para mejor organización y manejo de tema de ambiente. Resultado, cuidar y proteger bosque primario, ya que ellos también tienen vida. Cuidemos. Ágora, Y, X, V, 1, 7. Proteger nuestra madre tierra, Natwana, y todo lo que se encuentre en ella, porque el tesoro más grande que nos dejó nuestro creador, para así poder cultivar nuestro propio alimento y pensar en el futuro de nuestros hijos. Y, Nieto, para que el día de mañana vivan en armonía con la naturaleza. Se necesitan más seminarios sobre protección y cultivos. Ágora, Z, K, I, O, M, Y, O, M, perdón. En la comarca Madugandí, se está devastando el bosque a diestra y siniestra, utilizando maquinarias, tractores. Los indígenas arrendan las tierras colonas para cultivo de arroz. Se deben crear una ley para control de esto. Ágora, X, 6, U, Z, R. Solución, se deben revisar las leyes y decretos creados en cuanto a la protección de los bosques y hacer modificaciones, reforzando la protección ambiental, ya que la deforestación de los bosques de arenitas son cada vez más frecuentes. Problemas, pocos guardabosques para la gran área boscosa de la provincia. Solución, aumentar la mano de obra con más guardabosques para fiscalización, que la pena por tala o quema de bosques sea mayor a cinco años y concientizar la docencia ambiental que se le explique la importancia de los árboles con referencia a los bosques, a la mayor parte de la ciudadanía, en especial a los niños y jóvenes, ya que de ahí empieza el cambio, además de recuperar las áreas deforestadas. Que resultados, espero, los resultados en su mayoría positivos, reducción de la pérdida de bosque en nuestra provincia y la recuperación de áreas deforestadas con un plan de reforestación anual bien planificado. Ahora, F-H-V-O-I, problema. El crecimiento de la frontera agrícola de forma desordenada e incumpliendo con los artículos 23 y 24 de la ley del 1 de enero de 1994, ley forestal, en cuanto a mantener o respetar los bosques de galería. Solución, hacer cumplir la normativa existente para lograr recuperar los bosques de galería de todos los cuerpos de agua. Resultado, recuperación o restauración de áreas boscosas en toda la finca que estarían contribuyendo con la mitigación del cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible. Ágora, P-T-H-T-F, tala de los bosques de la cuenca hídrica. Prohibir la tala de los bosques que mantienen las cuencas hídricas para preservar los cuerpos de agua. Acceso a los cuerpos de agua limpia de los ríos para todo. Evitar la sequía. Ágora, H-H-O-I-U. La comarca Embera-Gunan no tenemos dirección regional de comarca Embera propia y dependemos de Darien, por la cual necesitamos nombramiento de guardabosque. Embera-Gunan en Tidos, en todo el territorio de componentes, la comarca para que sean custodio de tierra, ya que por no tener personal que no custodia, hoy día tenemos problemas con los colonos, no indígenas. Esperamos que a través de esta consulta nos acoja nuestra propuesta. Ágora, S-Q-H-G-U-V. La comarca Embera-Gunan no tenemos dirección regional de la comarca Embera y propia. Este, esta propuesta es la misma que la anterior, pero con códigos diferentes. Hola, por lo tanto, generalmente ponemos, solamente adicionamos los códigos. Ok, entonces ya todos cotejan, ¿cierto? Hola, yo estaba en el teléfono, no escuché algo de un código. Repite el último código, Marta, por favor. Sí, lo que pasa es que tienen códigos diferentes, las dos últimas propuestas, pero tienen el mismo texto. Entonces, tomamos los códigos, pero la propuesta es una, realmente. Por eso no la seguí leyendo. Si se fija, ¿la puede ver? Ya, ya entendí. Sí, sí, ya, ya, ahora sí la entendí. Ok. No tienen códigos diferentes. Sí, por mí fuera te le pusiera el mismo código, pero entiendo lo que está planteando, ¿no? Sí. Así que está bien. Gracias. Nos vamos al otro cuadro, Roberto, aquí están todas leídas y las poníamos en amarillo, no quedó ninguna en blanco, solamente para que pueden apreciar. Sí, no, por lo que veo y has leído, todos los códigos son coincidentes con la propuesta que hemos trabajado en cuanto al tema de la tala. Exacto, exacto. Señora comisionada, ¿está de acuerdo con eso que hemos mencionado? Basado en todo lo que se ha leído. La idea es tratar de introducir esas propuestas o problemas que ellos en su momento plantearon y que por alguna razón mandaron esos códigos a otra mesa y que nos las reenviaron para que los incorporáramos. No sé qué opina usted, señora Romina. Creo que está en la línea. Comisionada. Gracias. 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 Comisionada. Gracias. Comisionada. ¿Comisionada? ¿Nos escucha? No, ¿la escucha el recortado? Sí, lo que le preguntó el licenciado Roberto es que si está de acuerdo en que adicionemos estos códigos, obviamente al acuerdo ya enviado a la plataforma, ya que con este acuerdo se resuelven los problemas de este código que es sobre la tala de árboles. ¿Que si está de acuerdo con esto? La mayoría de las lecturas realizadas por la licenciada Luz son acordes con las propuestas y con la solución del problema que se obtuvo en su momento. Lo que pasa es que como esos códigos por alguna razón fueron enviados a otra mesa y posteriormente nos los incorporan, nosotros lo que hemos hecho para como cotejar si es verdad o no, leer cada uno, verificar que pertenecen al tema forestal e incorporarlos como parte de la solución a los problemas planteados por la ciudadanía y que eran estos que se habían quedado por fuera. Por algún error al momento de enviar esos códigos a otra mesa y no a la mesa correspondiente que era la de nosotros también. ¿Señora Luisa? Estoy aquí, lo que sucede es que estoy tratando de entender el mensaje porque se oye entrecortado. Solo entiendo que el código que se está poniendo, entiendo que no es el mismo del que estaba en la plataforma o a la plataforma baja. No, 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 le voy a explicar nuevamente. Que se oye entrecortado, parte de la conversación se pierde. Ok, le explico. En un principio, cada mesa temática tenía códigos con esa nomenclatura que usted ve. No le escucho nada. No me escucha, ustedes me escuchan. Espera que voy a mandar, voy a grabar el chat, espérate para mandárselo. Dame un segundito. No entiendo. Ella no escucha. Ok, ya habla. Ya puedes hablar. Dígame. Ahora sí me escucha bien, es que me escucha un hueco ahí a donde usted también. Bien, mire. Originalmente, cada mesa recibía unos códigos de acuerdo a la temática a evaluar. En este caso, a nosotros nos tocó ambiente de infraestructura. Sin embargo, a lo largo de este trabajo que se ha hecho desde hace cuatro meses, las otras mesas, al igual que nosotros, detectamos temas que no nos atañían a nosotros. O sea, le tocaba de repente algún tema de salud o de agua. Entonces, lo que nosotros hacíamos era que enviábamos ese acuerdo o código agora a la mesa correspondiente. ¿Qué ocurre en el caso de nosotros? Nos han enviado 31 códigos agora de temas relacionados con la deforestación y la tala ilegal. Entonces, lo que tenemos que cotejar es que todos esos códigos ahora con sus respectivas propuestas sean coincidentes o tengan que ver con el acuerdo que nosotros aprobamos ya hace julio, ya se llama de un mes algo atrás, para entonces poder incorporar esos códigos ahora y que esas propuestas o problemas planteados por los ciudadanos no queden en el aire, sino que queden dentro del acuerdo que se formalizó ya hace un par de meses atrás. Un mes y medio atrás. Eso sería todo, más que todo para incorporarlo y dejar evidencia de que esos fueron incorporados a la mesa. Esos acuerdos originalmente no los teníamos nosotros, los teníamos en otras mesas. Pero por la situación de que había que incorporarlos a la mesa correspondiente, estamos haciendo ese ejercicio en el día de hoy. Entonces, lo que le estamos preguntando a usted es que si usted, con la lectura que efectuó la licenciada Luz, está no objeta que esos códigos ahora sean introducidos en la plantilla que nos dio ahora con la lectura que se hizo la semana pasada de los acuerdos y que hay que incorporar entonces los códigos ahora que quedaron pendientes y que se vean esos. Voy a presentar el otro cuadro, o sea, el amarillo. Lo importante es que eso se va a introducir. Bueno, acabo de recibir el mensaje de audio. Ahora sí estoy clara, coincido bien, sin ningún problema. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, agrégalos inmediatamente Luz para que entonces podamos cerrar ese tema con ambiente. Señora comisionada, entonces entendemos que aprueba estas propuestas para incorporarse al acuerdo que ya estaba hecho. Proyecta la plantilla que nos mandaron de Ágora y ahí pega entonces los códigos. Ahora sí, ahora sí. Son estos. Son estos, comisionadas, que se adicionarían. ¿Nos escucha? Ok. Entonces aquí estoy poniendo de acuerdo, ya que está de acuerdo, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Eso es el que me parece bien. Entonces ahora ese documento es el documento que se va a enviar a la plataforma de Ágora para que ellos puedan entonces incorporar esos códigos que están allí. La semana pasada usted ve que se fue a la pantalla. La semana pasada, ambos acuerdos que están aquí fueron, tienen visto bueno por parte de los comisionados que estuvieron presentes, es en la columna O, creo que está allí, busca la columna O y la columna N, Marta Porteluz, por favor. Ahí usted ve que dice de acuerdo y abajo también está de acuerdo y hoy lo que se ha incorporado es los códigos porque la semana pasada se hizo lectura de esos dos acuerdos que ya habían sido cotejados en cuanto a la escritura y toda la redacción efectuada en su momento, ya que el documento fue enviado y ya estaba en un estado cerrado. Así que bueno, entonces, sálvalo, me lo envías de una vez luz para tenerlo acá y entonces continuamos con la licenciada Marta Fernández, por favor. Ahora nos vamos a cambiar, señora comisionada, a la mesa. ¿La están viendo? Correcto, Marta. Nos estamos cambiando ahora al área de infraestructura, que también recibimos propuestas y problemas de otras mesas, que trabajaron diferentes áreas en la región oriental. En el caso de nosotros, sí tuvimos que establecer temas de referencia, ya que las mismas propuestas y problemas recibidos equivalían a diferentes temas, valga la redundancia, de diferentes problemas y propuestas que tiene actualmente la región oriental en este área. Para hacerlo un poco más fácil, se trabajó los nuevos códigos, como usted verá, en diferentes colores, para ir trabajando a la par el cuadro de las propuestas y verificándolo al mismo tiempo con el cuadro en Excel. Aquí lo que se hizo simplemente se ha cortado el cuadro. Este es el acuerdo que se presentó, que ya lo leímos en su momento. Y por esa razón, estamos dejando nada más esta columna para que se pueda ir poco a poco verificando los diversos temas y poder ir más rápido. Disculpen que me redunde tanto en la palabra ahí. Así que, en base a eso, iniciamos el tema. El primer acuerdo del cuadro que nos envió el equipo Ágora, ya revisado para aprobación final por parte de ustedes como comisionados. Buenas tardes, comisionado Hernando. Bienvenido a esta sesión. Estamos empezando a leer las propuestas y los problemas recibidos de otras mesas para incorporar el código en el cuadro enviado por Plataforma Ágora para aprobación final y publicación. Entonces, tenemos que el primer título de acuerdo presentado en el cuadro, que ya fue leído en la sesión pasada, es desarrollo de la infraestructura vial para la competitividad en la región oriental. De este tema, recibimos todas estas propuestas, las cuales procederemos a leer una por una. La primera propuesta. Hay muchos gobiernos que comprometen a la comarca, pero después se les olvida todo. Pero mi propuesta, que nosotros queremos una construcción de la carretera, porque muchos vemos que es muy difícil acceso para evacuar una paciente enferma para trasladar al hospital más cercano. Por eso, que nosotros los protestamos y hay muchas cosas más para protestar y además para que el producto se mejore. Queremos hacer una salvedad, que sé que la lectura se oye un poco, pero tenemos que leerla tal cual como la presentó la ciudadanía. Esta, la segunda propuesta indica, la misma debe contar con carros tanto en el área de la carretera como en La Palma, lancha para poder brindar una mejor atención. Tercera propuesta. Dentro del correcimiento de Santa Fe de Arién, se sufre por el mal estado de las calles en las áreas rurales y los caminos en áreas de difícil acceso, tanto para transitar como para sacar las producciones. Por lo que urgentemente solicito maquinarias a los gobiernos locales para que ellos que ven las necesidades que pasan estos pueblos puedan mantener estos caminos en buen estado. Espero que este gobierno, que se caracteriza por lo más necesitado, tome en cuenta esta propuesta y así mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de este corregimiento y provincia. El quinto, hay muchos gobiernos que comprometen a la comarca, pero después se les olvida todo. Pero mi propuesta es que nosotros queremos una construcción de la carretera porque muchos vemos que es muy difícil acceso para evacuar una paciente enferma para trasladar al hospital más cercano. Por eso que nosotros protestamos y hay muchas cosas más para protestar y además para los productores que se mejoren. Y me estoy dando cuenta ahora leyendo esto que esta propuesta, si ven aquí, está repetida. Y por ende, Roberto, voy a sacarla del cuadro. Porque tiene el mismo código. ¿Estás de acuerdo? Está repetido, ¿no? Sí, está repetida. Ok. Ok, se saca del cuadro. ¿Están de acuerdo, señoras comisionadas? Por mi parte, sí. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, la escuchamos. Ok. La estamos escuchando. Procede, Marlena. Procedemos. Entonces, quedan, son tres propuestas nada más. Aquí tenemos el cuadro donde vamos a proceder a eliminar la que acabamos de eliminar, pero voy a hacer una trampita. Para que se pueda ver mejor lo que estamos haciendo. Y aquí. ¿Lo están viendo? RQ. Ahora. Seguro. Seguro. be. y las 6. Ok, aquí tienen las tres propuestas establecidas. En las que recibimos. KQ R 3 X. La 6. Perdón, LJR1. ¿De acuerdo? Procedemos a la segunda propuesta. Acuerdo. El segundo acuerdo era de construcción sostenible para el hábitat de vivienda. No recibimos ninguna propuesta adicional. El otro acuerdo, establecimiento para la atención y protección de zonas vulnerables dentro del penitenciario en la región oriental. Ok. A esta se le puso el color. Un momento para identificar. Ajá. En este tema, corresponde a estas propuestas. Ah, perdón. Ese acuerdo pertenece al de los albergues para enfermos, personas adultas, niños abandonados, comedores infantiles, centro de rehabilitación. Todo eso estaba dentro de este acuerdo. Acuerdo. Procedemos a leer. Son 11 que hemos recibido. Primer acuerdo. Problemas. En tiempos de desastres naturales, el corregimiento de Cirilo Guairora no cuenta con ningún albergue y centro de acopio en las comunidades. Solución. Tener construidos albergues y centros de acopio en todas las comunidades de conocimiento de Cirilo Guairora, resultado construir 100% albergues y centros de acopio en toda la comunidad. Segundo. Problema. Falta de albergues para adultos mayores. Solución. Construcción de albergues para brindar atención al adulto mayor que cuente con áreas recreativas que beneficie al bienestar físico y emocional del adulto mayor. Resultado. Los adultos mayores de la provincia del Darien y comarca recibirán una atención integral en cuanto a la solución de sus problemas. Tercero. El tiempo de desastres naturales de la comarca Emberá-Gunán no cuenta con ningún albergue y centro de acopio en las comunidades. Tener construidos albergues y centros de acopio en la comarca Emberá-Gunán, construir 100% albergues y centros de acopio en la comarca de Emberá-Gunán. Siguiente. Propuesta. El tiempo de desastres naturales en la comarca Emberá-Gunán. Esta está repetida si se dan cuenta. Es el mismo código. Procedo a eliminarla. Señores, comisionados, ¿están de acuerdo? ¿Tienen alguna observación al respecto? O sea, todo lo que está mencionando la licenciada Marta está de acuerdo a el acuerdo que se hizo, que era el nombre del acuerdo, Marta, el título del acuerdo. El acuerdo, este es el de albergues, centros de rehabilitaciones. Lo tiene en la vista para que se vea. Bien, recortado. Que se escuchan recortados. Ese acuerdo todavía no lo hemos. El nombre es el que tienes en el cuadro de la plantilla. Sí, correcto. Eso es lo que queremos, lo que está en la plantilla. Para que vean el título y vean la relación con eso. Ajá. Aquí está. Establecimiento para la atención y protección de personas vulnerables y centros penitenciarios en la región oriental. Ok, gracias. No tengo observaciones ni comentarios que hacer de mi parte, me parece bien. No, lo que pasa es que este pasó igual que el otro. Es el mismo código, por ende el mismo contenido. Estamos pidiendo autorización para eliminarlo. Señores comisionados, ¿están de acuerdo con eliminar el código repetido? Hola. Comisionada Lisa. Aló, me escuchan. Yo hace un instante que no tenía comentarios, me pareció bien la... Eliminar. Se lo hace que me vayan escuchando, que estamos teniendo problemas. Estoy entrecortado de nuevo. Ok, perfecto. Procedemos a... No sé por qué razón... Me están dando un poquito de problema con esto. Ustedes disculpen que se me fue. Se me descompuso la hoja. No sé por qué. Voy a salirme un momento, si me lo permiten, para poder establecer otra vez la hoja que estoy teniendo problemas para habilitarlo. Habilitarlo otra vez. El cuestión. Ya procedo. Déme unos segunditos. Ok. Bien. 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 Saludos. ¿Ya ven? ¿Lo están viendo? Sí, sí se ve. Seguimos entonces con el tema. Sí, sin ningún problema, ahora sí. Voy a proceder entonces a eliminar la que estaba duplicada, que es esta. Y seguimos adelante. Siguiente. Siguiente propuesta. Se requiere de un centro de penitenciario en la provincia, ya que es muy difícil para los familiares de los detenidos tener, aparte de los gastos con abogados y demás, dirigirse a la ciudad para poder visitar a sus seres queridos. Siguiente propuesta. Siguiente propuesta. Siguiente propuesta. ¿Siguiente propuesta? Siguiente propuesta. Siguiente propuesta. falta de albergues para adultos mayores solución, construcción de albergues para dar atención a adultos mayores que cuenten con áreas recreativas que beneficien al bienestar físico y emocional del adulto mayor resultado, los adultos mayores de la provincia de Darien y Comarca recibirán una atención integral en cuanto a la solución de sus problemas problemas, no se cuenta con comedor municipal solución, es necesario implementar un comedor municipal para brindar ayuda a las personas e indigentes que no cuenten con el apoyo familiar que se espera que por parte del gobierno y autoridades provinciales se gestionó gestiones partidas para comprar, compra de terrenos para construcción de un comedor municipal en la provincia de Darien para ayudar, ayuda social a las personas e indigentes que no cuenten con apoyo social ni familiar saber que una vez se logre esta contaremos con donaciones por parte de personas que están bien económicamente y con productos cosechados en nuestra y bella provincia Darien Siguiente Tiempo de desastres naturales en la comarca en Beragunal no cuenta con ningún albergue y centro de acopio en la comunidad tener construido albergue y centro de acopio en la comarca en Beragunal construido 100% albergue y centro de acopio en la comarca en Beragunal Estos serían los planteados Señores comisionados ¿Están de acuerdo que en estas propuestas vayan a lo que es el tema de albergues? ¿Establecimiento para atención y protección de personas vulnerables en centros de penitenciarios en la región oriental? Señor comisionados Los códigos son coincidentes ¿Perdón? No, que los códigos son coincidentes con lo que se planteó en su momento, ¿no? Correcto Correcto Sí, está bien también ¿Aprobado? Aprobado En total quedaron un Diez Diez Verifica acá con lo que tienes allá Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Exactamente Ok, entonces estamos listos con ese detalle Y vamos con otro Sí, construcción de obras portuarias no recibimos Plan integral para la construcción y rehabilitación Pero, pero, pero Espera, espera, espera Vamos, vamos con Guíate con los colores del código agora que hiciste No, sí, me estoy guiando Pero estoy yendo en orden dentro del cuadro Por eso es que ¿Cuál de los dos cuadros? El de la plataforma para no perder. Entonces vamos a lo que es energía eléctrica ahora. Energía eléctrica se le puso el color. Tenemos cuatro de energía eléctrica, donde ya estoy visualizando que este último está repetido. ¿Lo ven? Estamos aquí. Lo tenemos en el primero, KEJNS. ¿Aprueban que lo saquemos del cuadro? Espérate un momento. Lo que pasa es que tienen el mismo código, pero si ves la redacción son dos redacciones diferentes. ¿No es la misma? Es la misma. No, no es la misma redacción. Es la misma. Comunidad y el otro dice algo de infraestructura que no entendí. No, 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 señor presidente. Ah, lo que pasa es que abajo tiene entre paréntesis solicitado por reconducir a la mesa infraestructura. Bueno, eso para alguien agregó un comentario. Ok. Sí, correcto. Pensé que tenía algo. Iba a decir lo mismo. ¿Están de acuerdo con eliminarlo del cuadro? No, pero ya me acuerdo de lo que está en paréntesis. Eso lo puso la mesa que lo mandó. Es que se nota que mandaron por dos vías y nos los mandaron a nosotros. Ok. Ok, eliminamos. Serían tres entonces. Tres, correcto. Y procedo aquí a eliminar. Ok, listo. Procedemos a leerlo. Señor presidente, necesitamos luz eléctrica en la comunidad de Piyibasal. Corregimiento del Real, distrito de Pinogana, para mejorar la calidad de vida de los moradores de la comunidad. Siguiente propuesta, extender el tendido eléctrico hasta Manené. Siguiente propuesta, no es posible que a 38 años de haberse creado nuestra comarca, que 26 de 41 comunidades no cuenten con este servicio de energía eléctrica. Que el gobierno central busque presupuesto para que se lleve a cabo los proyectos, ya que son de urgencia notoria para mejorar la salida de vida y de la educación. El tema del acuerdo fue generación de energía eléctrica óptima, limpia y renovable para la región oriental. Aquí están los tres códigos. ¿Están de acuerdo? Que esos tres propuestas pertenecen a ese acuerdo. Por mi parte, sí. Comisionado Hernando. De acuerdo, de acuerdo. Perfecto. Aprobado. De aguas de saneamiento. De aguas de saneamiento. Es el que tiene. Ok. Aquí tenemos dos propuestas. El acuerdo se llama aguas y saneamiento para el desarrollo productivo y sostenible de comunidades en la región oriental. Las dos propuestas que recibimos fue la primera, tanque séptico. La segunda propuesta bastante amplia, contiene bastantes elementos, pero decidimos dejarla solamente en saneamiento. Propuesta para aumentar el nivel de vida y el ecosistema de los ríos en Darien, específicamente en Napalma, Darien y Costa. Uno. Crear proyectos para sistemas de aguas negras que en la actualidad desembocan en el caudaloso y productivo río Tuira. Esta situación contamina todos los productos del mar que se consume en el área. Dos. Construcción de un hospital de servicios básicos en equipamientos y personas capacitando a la comunidad de la costa de Garachiné, Zambú, Jaqué, Mogue, Punta Alegre, entre otras. Ya que la distancia desde estos lugares a Metetí, donde a futuro será el hospital grande, es bastante larga. Tres. Controles rigurosos para el trasiego de sustancias ilícitas en todas las comunidades. Tres. Cada día se involucran más nuestros jóvenes en estas actividades. Cuatro. Creación de actividades con personal idóneo para atraer jóvenes en otras actividades y así evitar que se involucren en otras cosas perjudiciales. En este punto, pudiera decir que deberá haber una oficina de INADE en La Palma que beneficie a la parte costera de Darien. Hago énfasis en la parte costera, que es la que por décadas ningún gobierno ha visto con sumo interés para desarrollar nuestro pueblo afro indígena, vive sus días a día sin ser tomado en cuenta de manera seria por los gobiernos. Esperamos respuestas. Saludos. Guillermo Fenton, promotor de Cultura y Turismo Asia de Darien, estudiante de Desarrollo Comunitario, Universidad de Panamá. Bueno, aquí se dejó el saneamiento porque, como comprenderán, los puntos 2, 3 y 4 no son temas de infraestructura. Por tal razón, en el caso de infraestructura, se manejó solamente en lo que corresponde saneamiento de agua y los otros casos han sido manejados de acuerdo a las mesas establecidas por el equipo Aura. ¿Están de acuerdo? ¿Señores comisionados? Sí, así es. Ok. Entonces, queda aprobado estas dos propuestas para el Acuerdo Agua y Saneamiento para el Desarrollo de Productos Sostenibles. El siguiente acuerdo es Implementación y Mejoramiento de Áreas de Esparcimientos y Complejos Deportivos para la Región Oriental. Ok. ¿Qué es esta? No. ¿Es esta? No. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos este acuerdo. Darien no cuenta con museos zoológicos en Coparquez, criaderos abiertos a la atención del público. Se necesita espacio que les permita a la población interactuar donde las familias puedan visitar los fines de semana, días feriados. Las escuelas puedan informar, concienciar y sensibilizar a la población sobre los principios, principales problemas ambientales y fomentar una sociedad basada en los principios de la sostenibilidad. Que tengan en sus instalaciones cosechas de agua, paneles solares, jardines verticales con estaciones de reciclaje, equipo de audio y pantallas táctiles. Infraestructura con capacidad para recibir personas con discapacidad, dificultades de movilidad. Bueno, esta la dejamos en saneamiento, así que esta voy a proceder, sacarla de aquí. Ustedes disculpen, no se había hecho la limpieza a su debido tiempo. Entonces, este sería el único, la única propuesta recibida para el acuerdo, implementación y mejoramiento de áreas de esparcimiento y complejos deportivos para la región oriental. ¿Están de acuerdo? Ok. Es la única que aparece con la distinción, ¿no es cierto? Sí, porque la otra la cambiamos a saneamiento. Ok. Después tenemos telecomunicación. Telecomunicación. Vamos a ver qué color nos falta. Es este. Aquí está. Aquí está. También tenemos un solo acuerdo. El acuerdo, perdón, una sola propuesta se recibió de otras mesas. El acuerdo se llama Proyectos de Inversión Pública en Telecomunicación Rural para la Región Oriental. La propuesta recibida es bastante extensa. Yo considero que, bueno, vamos a ver si le podemos dar lectura. Propuesta al Pacto Bicentenario Cerrando Brechas. La provincia de Darien y sus áreas rurales presentan alto nivel de pobreza de consideración como desigualdad socioeconómica. En consecuencia, se proponen los siguientes puntos. Uno, comunicación digital. Se hace necesario en plena revolución digital los pueblos de Darienita dispongan de las torres y antenas necesarias en bandas anchas para obtener los beneficios de las comunicaciones e investigación por internet. Dos, terrestres. Cada poblado, por lo menos, debe disponer de un espacio donde baja un helicóptero que pueda resolver una emergencia en salud pública. Así como la implementación, supervisión y evaluación de proyectos y otros, antes, durante y después de suplementación. Dos, energía. Nos referimos al uso de energía eléctrica comunitaria en casi todos los pueblos de Darien. La misma es por combustibles fósiles. Que dicho sea de paso, ha estado incidiendo al calentamiento global. La misma debe ser a través de energía solar para todo el pueblo del Darien y las comarcas. Señores comisionados, ¿están de acuerdo que lo dejemos en telecomunicación? Sí. Comisionado Hernando. Comisionado Hernando está en espera, así que no creo que esté escuchando. Ok, entonces queda aprobado. Y con esto ya terminamos todos los acuerdos presentados. Todos los códigos ahora en los acuerdos, ¿no? Correcto. Ahora lo que falta es hacer la lectura. De lo que no habíamos podido. De los acuerdos que quedaron pendientes de la semana pasada. Correcto. Ok, entonces, si tienes el acuerdo a la mano. Sí, lo tenemos. Y puedes abrir las dos pantallas, ¿no? ¿Qué dos pantallas? Sí, ya esto lo que haría es agrandar esto y ya. Saco la ventana. El de Word que nosotros acordamos, para que se pueda leer los dos. Ah, ¿prefieres el de Word? Ok, no hay problema. No, 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 no. Acuérdate que hay que ir a dejar el que está en esta plantilla que nos mandó Ágora, versus el acuerdo que aprobamos los comisionados con nosotros en su momento. Ok, vamos. Ok, vamos a buscar, pues. Sí, yo los tengo identificados, no te preocupes. Eso va rápido. Vamos a ir con el de Establecimiento para Atención y Protección de Personas Vulnerables. Ok. Ok, ok, ok. Espérense, ¿qué voy a dejar? Tengo que salir porque si no, no me dejan. Tranquila, Matos, disculpe, matamos aquí. Y esto... Esto va rápido. Ok, aquí ya lo tengo. Bueno, sí, es que se me olvidaba que, como no... El problema, ¿qué va a ser? En que yo creo... No es por nada, pero va a estar algo difícil, ¿eh? Porque no puedo... O sea, si me voy para acá... Me va a quedar abierto es esta. Párate en la celda. Amplíalo un poquito ahí, ¿verdad? Es que esa es la que no puedo hacer. Es que te está robando espacio esa... Ajá, el tener el Word abierto. No, la parte gris del Excel que tienes un espacio se ve gris, ahí que no sé qué es. Si eliminas la columna... No, es que la parte gris lo que pasa es que yo estoy ampliando el contenido del cuadro. ¿Me explicas? Ah, sí, lo estás ampliando, lo estás presentando arriba. Correcto, para ir leyendo. Ah, pero entonces aquí... Reduce, reduce... Ajá, exacto. Y ahora reduce un poquito las letras abajo. En vez de 230, ponle 200. Ok. Vamos a ver, vamos a ver, dale, 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 dale. Ahí, te fuiste mucho. Ahí. Sí. Ok. ¿Lo ven todos? Ahí, sí, bueno, el Excel yo estoy miope, así que dale. Bueno, voy a ir leyendo. Luz, ¿tú puedes ver? Yo lo confirmo. Ok. Ok, voy a leer el Word y tú lees el Excel, pues. Ok. ¿O lo quieres al revés? Yo leo el Excel y leo el Word. Tú lees el Excel Word para que ellos vean. ¿Lo ves bien? Sí. Ok, voy. Inicio. Título. Ya vimos establecimiento para la atención y protección de personas vulnerables y centros penitenciarios en la región oriental. La Constitución panameña en su título primero, derechos y deberes individuales y sociales, capítulo 6, salud, seguridad social y asistencia social, artículo 109, dice, Es función esencial del Estado velar por la salud de la población de la República. El individuo, como parte de la comunidad, tiene derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud y las obligaciones de conservarla, punto suspensivo. Artículo. No, hay algo como raro aquí. Ok. No es lo mismo. No es lo mismo. No. Verifica. Sí, voy a verificar. Vamos a hacer algo, vamos a tomar un receso de cinco minutos mientras Marta se prepara, pues disculpen por el detalle. Ok. Sí, mejor. Ajá. Hola, sí, yo me conecto por el celular. Voy a desconectar la laptop que voy a ir retirando. Gracias, Adrieno. No me conecto todavía, pero me pego un receso para que me acerten de nuevo, por favor. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ajá, gracias. Señores, ese es el que yo tengo Entonces, nos lo redujeron Ese es el que yo tengo Me voy a ir al formador Sí, me voy a ir al formador mejor Pero ese es el que se mandó Ese es el que fecha se mandó Supuestamente, déjame ver Es que los puntos yo los vi también Diferente, Marta Ajá, déjame ver Porque de verdad Era el de las personas vulnerables, ¿no? Albergues, sí Nos mandamos el 17 de agosto Sí Gracias por ver el vídeo Ya aquí lo tengo. Lo leemos por el formagor. ¿Estás de acuerdo, Roberto? Roberto se fue. El micrófono apagado. ¿Está igual, entonces? Estoy verificándolo. ¿Puedes copiarlo a una hoja Word, si quieres? Ah, tranquila. No, 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 no. No, 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 no. No, eso lo aportaron. Pre-telefono. No, 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 no. ¿Estamos listos, Marta? Sí. Ok, ¿se puede proyectar? Sí, lo voy a hacer desde el mismo formador, ¿ok? Creo que estamos en espera porque la licenciada Lisa se retiró. Ahí está el otro comisionado, Fernando. Sí, pero está en espera, no está conectado. Está en espera. Así que la licenciada... ¿Puede escribirle a la licenciada para que se conecte? Ay, estoy hablando con el micrófono apagado. ¿Ya es igual, Marta? Sí. Ok, perfecto. Gracias. 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 Es que hay el señor Chico. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos vemos. Gracias. 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 Hola. Gracias. 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 Vamos avanzando con respecto a la a los acuerdos ya aprobados en su momento por los comisionados pasaremos a dar la lectura lo importante es que ya los comisionados lograron aprobar los códigos a incorporar en las diferentes acuerdos que se lograron en estos cuatro meses así que vamos con la lectura marta y por favor si pueden cortejar lo que está en exil o viceversa como sea al revés después que se puedan ver y vamos avanzando para entonces finalizar esta parte por favor me escucharon si escuchado ok estamos con el acuerdo establecimiento para atención y protección de personas vulnerables y centros de penitenciario en la región oriental la constitución panameña en su título capítulo primero derechos y derechos y derechos individuales y sociales capítulo 6 salud seguridad social y asistencia social artículo 109 es función esencial del estado velar por la salud de la población de la república el individuo como parte de la comunidad tiene derecho a la promoción protección conservación restitución y rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla punto suspensivo artículo 110 numeral 1 desarrollar una política nacional y de alimentación y nutrición punto suspensivo artículo 113 punto suspensivo el el estado creará establecimiento de asistencia y previsión sobre previsión sobre previsión sociales punto suspensivo la existencia y funcionamiento del sistema penitenciario panameño tiene su base legal en las diferentes instrumentos jurídicos tales como la ley 55 del 30 de julio del 2003 decreto ejecutivo número 393 de 25 de julio del 2005 a continuación presentamos el siguiente acuerdo igual 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 bienvenido señor hernando estamos leyendo el acuerdo del establecimiento para la atención y protección de personas vulnerables y centros penitenciarios en la región oriental no estamos comprobados anteriormente solamente estamos haciendo la lectura para poder cerrar el círculo con respecto a los códigos o no si yo recuerdo que ese es eso se aprobó correcto 1 solicitar la construcción de un centro de rehabilitación público penitenciario a la junta técnica del sistema penitenciario y al órgano judicial para establecer un acercamiento entre los familiares de la región y los privados de libertad ayudando de este modo a disminuir el hacinamiento que existe en la capital está igual igual 2 realizar acercamiento entre las autoridades comarcales y entidades gubernamentales para realizar la construcción del centro de rehabilitación público penitenciario brindando la seguridad a los moradores del lugar está igual 3 establecer áreas de terreno en la región para la para construcción de centros de rehabilitación público penitenciario con base en los derechos humanos y contando con un programa de prevención de violencia que cumpla con los principios de seguridad rehabilitas rehabilitación y defensa social indicado en el artículo 28 de la constitución política panameña correcto igual 4 organizar y capacitar grupos de pobladores para actuar en momentos de desastres naturales dirigiendo a la población a sitios seguros establecidos para albergue provisional donde se contará con las recursos que cubran las necesidades principales del ser humano correcto igual 5 mantener y vigilar las autoridades principales de la región lugares gubernamentales en buen estado escuelas gimnasios e instituciones cuyo espacio sea grande para albergar a gran cantidad de pobladores en momentos de desastre puede subir por favor correcto es igual gracias 6 trabajar conjuntamente con trabajar conjuntamente los municipios con colaboradores de los clubes clubes cívicos y empresas privadas para la construcción de albergues para niños huérfanos o abandonados ancianos enfermos que no mantienen familia o que no tienen lugar donde vivir por no contar con ingresos hay con ingresos ayudando de esta manera disminuir la delincuencia y la población que duerme en calle correcto igual 7 establecer en las juntas comunales comedores infantiles para darles a la población más vulnerable una alimentación que cumpla con nutrientes necesarios para un crecimiento sano y fuerte de la niñez panameña como fuente futura de desarrollo de panamá correcto es igual 8 realizar campaña de concientización a nivel nacional por los estamentos públicos clubes cívicos y empresas privadas para obtener el apoyo para el manejo administrativo que requieren los albergues para cubrir las principales necesidades de un ser humano correcto es igual 9 establecer los municipios juntas comunal ministerio de la niñez y la adolescencia ministerio de gobierno presupuesto anual para el manejo y mantenimiento de los albergues comedores infantiles y centros penitenciarios correcto es igual hemos terminado con la lectura del acuerdo trabajado en su momento con los comisionados y ahora presentado a través de plataforma agora y que fueron aprobados en su momento y que fueron aprobados ya está de acuerdo señor hernando y comisionado hernando estoy de acuerdo ok vamos a proceder entonces con el siguiente déjenme hacer el cambio aquí ok e un momento que estoy haciendo los cambios correspondiente el de construcción de obras portuarias un momento que estoy haciendo los cambios con los cambios con los cambios con los cambios con los cambios de los cambios, los cambios con los cambios de correo que tienen las principales entretenimiento ok aquí lo tengo ya listo ¿Lo ven? Sí. Ok. El siguiente es construcción de obra portuaria para la protección y desarrollo de carachinés. ¿Están de acuerdo? Sí. Vamos a proceder con el contenido. La Constitución Panameño aborda en su artículo 126 a capítulo 4 lo siguiente. El Estado debe desarrollar y establecer medios de comunicación y transporte para unir las comunidades campesinas e indígenas con los centros de almacenamiento, distribución y consumo. Por tal razón, presentamos el siguiente acuerdo. ¿Está igual? Igual. Uno, identificar toda acción que pueda ser una amenaza para la protección de la carga, bienes e infraestructura de los pobladores de la comunidad de Garachinés, lo que nos permite evaluar las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentra en el lugar. Es correcto. Es igual. Dos, diagnosticar la situación de pérdida de línea costera y su impacto en los medios de vida de la comunidad para evaluar las condiciones existentes de la playa y la erosión de la costa del pueblo, incluyendo amenazas que pueden originarse en la infraestructura y edificaciones existentes. Es correcto. Tres, diseñar y construir muros de protección tipo enrocado o cualquier sistema que ayude a preservar las costas en el poblado Garachinés para salvaguardar a sus pobladores. Es correcto. Es igual. Señor comisionado Hernando, ¿está de acuerdo? Abre el micrófono, comisionado. Estoy de acuerdo. Ok, queda aprobado el contenido del acuerdo que hicimos con el de la plataforma. Procedemos con el otro acuerdo. Un momento, voy a hacer el cambio. Si me permiten. Ok. El siguiente acuerdo es el plan integral. Plan integral para la construcción y rehabilitación de puentes. No, 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 no lo he abierto todavía, ya lo estoy buscando. Plan integral para la construcción de puentes. Ok, aquí lo está. Ya voy, ya voy, ya lo tengo aquí. Listo. ¿Lo ven? Sí. Ok, aquí tenemos Plan Integral para la Construcción y Rehabilitación de Puentes en la Región Oriental. ¿De acuerdo? Ok. Ok, procedemos con el contenido. La Constitución panameña aborda en su artículo 126, a cápite 4, lo siguiente. El Estado debe desarrollar y establecer medios de comunicación y transporte para unir las comunidades campesino e indígena con los centros de almacenamiento, distribución y consumo. Por tal razón, presentamos el siguiente acuerdo. Exacto, es igual. 1. Proporcionar al MOB recursos necesarios dentro del presupuesto de inversión para los próximos cinco años para ejecución de proyectos de construcción y rehabilitación de puentes y gastos asociados para operación y mantenimiento. Es correcto, es igual. 2. Proponer metodología de gestión de proyectos de puentes, formular proyectos en función de características del suelo, topografía, longitud del claro a salvar, acondicionarse a la infraestructura vial existente y resultados de estudios realizados en el emplazamiento para poder alternativas de solución que mejor se acondicione a requerimientos y condicionantes del emplazamiento. Es correcto, es igual. 3. Mejorar procesos de diseño mediante la definición y desarrollo de aspectos técnicos esenciales necesarios para llevar a cabo ese tipo de proyecto antes, durante y después de su ejecución. 4. Elaborar guías o proyectos modelo donde se especificará la construcción de puentes vehiculares en vía secundaria o terciaria, diseñando puentes para tránsito vehicular en sistemas de placa reforzada sobre vigas de 15 metros de luz en correcto reforzado y vigas de 25 metros y 35 metros en concreto postensado. Todas las estructuras planteadas son isostáticas, entre paréntesis, vigas simplemente apoyadas, cierra paréntesis, vaciadas en sitio o izadas y sin es viaje de los apoyos. Es correcto, es igual. 5. Realizar los estudios, diseño y construcción de los puentes vehiculares sobre el río Xucunaque, en poblados de Yavisa, Laja, Blanca, Puerto Limón, así como en otros puentes en puntos relacionados con la nueva carretera, Circunvalación, Las Palmas, Jaqué y Yavisa, Siriloguaynora. Es correcto, es igual. 6. Construir nuevos puentes eligiendo buenas ubicaciones, tomando en cuenta factores técnicos, económicos, sociales y ambientales, así como costo de mantenimiento e inspección asociados con las estructuras. Es correcto, es igual. 7. Realizar estudios diagnósticos de puentes e implementación de sistemas de gestión para conservación de éxitos. Es correcto, es igual. 8. Efectuar inspección y evaluación que permita conocer el deterioro y condiciones de puentes construidos. 9. Estos permitirán elaborar la gestión de mantenimiento periódico o rutinario y ayudará a plantear todas las actividades de mantenimiento por parte del MOB. Es correcto, es igual. 9. Revisar metodología para re-evaluación de puentes con énfasis en identificar daños que se presenten en puentes principalmente después de algunos eventos naturales que impacten severamente. Es correcto, es igual. 10. Unificar criterios de inspección, actualizando sistemáticamente la base de datos que permita automatizar, agilizar y ordenar el manejo de información para realización de buena planificación de programas de conservación de puentes. Es correcto, es igual. 11. Elaborar base de datos con informes de estado de puente existente, mantenerla actualizada, priorizar, evaluar costos de reparación, solicitar fondos y ejecutar proyectos y otras correspondientes. Es correcto, es igual. 12. Asegurar la sostenibilidad de actividades y beneficios de proyectos más allá de la vida de éste. Estos incrementarán la posibilidad de igualar costos de mantenimiento con beneficios generados por uno de infraestructura ofrecida. Es correcto, es igual. 12. Hemos terminado el acuerdo correspondiente a la comparación del que se hizo en su momento con lo que Plataforma Ágora nos está presentando para aprobación final. Plan integral para la construcción y rehabilitación de puentes en la región oriental. ¿Está de acuerdo, señor comisionado? Sí, estoy de acuerdo. Correcto, gracias. Entonces, vamos con el siguiente. Procedemos con el siguiente. Me desconecto para elevar el próximo. El próximo. El próximo. Ya les digo. El próximo. El que vamos ahora. a tratar. Es el de aguas y saneamientos. 3 de agosto. Aquí lo tenemos y iniciamos. ¿Lo están viendo? No. ¿No lo ven? ¿Ahora? Ya sí, ahora sí. Ok. Siguiente acuerdo. Agua y saneamiento para el desarrollo productivo y sostenible de comunidades en la región oriental. ¿Está igual? Sí. Procedemos a… Perdón. Ay, disculpen. Vamos a proceder a leer el contenido del mismo. ¿Lo ves bien, Luz? Sí. La Constitución panameña aborda en su artículo 110, 118 a 120, 126, 257 a 259, el manejo de recursos hídricos. Las leyes 66 del 10 de noviembre de 1947, 6 del 1 de febrero del 2006, 8 del 25 de marzo del 2015, decreto ley 2 del 27 de enero de 1997, decreto ejecutivo 353 del 31 de octubre del 2003, ley resolución de gabinete 114, Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050, resolución AG 0.466-2002, entre otras, regula el tema de agua. A continuación, el siguiente acuerdo. Es correcto, es igual. Uno, diseñar estrategias y mecanismos en materia de agua, conforme a ODS-6 y las leyes que regulan uso del agua con el fin de promover acceso al agua potable y saneamiento de aguas servidas en la comunidad. Es correcto, es igual. Dos, realizar estudios con el MINSA para garantizar acceso al agua en condiciones adecuadas. Entre paréntesis, cantidad-calidad. Para desarrollar productivo y sostenible. Para desarrollo productivo y sostenible. Evitando contaminación de cuerpos de agua y mitigando riesgos asociados a falta de agua potable. Es correcto, es igual. Tres, desarrollar alternativas constructivas para sistema de riego, permitiendo cadenas productivas, impulsando la agroindustria en la región, ayudando al desarrollo socioeconómico como base estratégica del desarrollo rural, incluyendo reciclado de agua. Es correcto, es igual. Cuatro, mejorar gobernanza y utilización del recurso hídrico, fortaleciendo la institucionalidad, creando instrumentos que brinden transparencia y rendición de cuenta para financiamiento de infraestructura y utilización adecuada del agua para agricultura familiar y agroindustrial. Es correcto, es igual. Es correcto, es igual. Cinco, implementar herramientas tecnológicas y técnicas, permitiendo localizar y extraer agua para su uso, como solución a corto plazo, hasta que el Estado pueda proporcionar un sistema acorde. Es correcto, es igual. Seis, establecer programas de capacitación para cosechar agua de lluvia que se reutilizará en casa, cubriendo necesidades secundarias. Es correcto, es igual. Siete, concientizar y divulgar la información del ciclo de agua, proceso de producción, distribución y consumo a través de métodos y reglas de manejo y saneamiento de la misma. Es correcto, es igual. Ocho, capacitar grupos de habitantes para desarrollar diferentes técnicas de extracción estableciendo planes de enseñanza a la población a través del tratamiento de agua y suministro de información para la potabilización del agua. Es correcto, es igual. Nueve, incorporar estudios para diseño y construcción de sistemas de alcantarillado sanitario para Las Palmas, Metetí, Llavisa, Santa Fe, Cirilo Guardiola, Aguas Frías y el resto de las comunidades. Se implementaría sistema alterno para manejo de aguas residuales. Es correcto, es igual. Diez, implementar a través de LIDAN y MINSA sistema de cámara de evapotranspiración en áreas donde no exista el manejo de aguas servidas para dar una respuesta rápida a la población ayudando al medio ambiente. Es correcto, es igual. Once, construir pozos sépticos comunitarios para grupos de cinco familias sin conexión al sistema de alcantarillado sanitario. Deberán contar con vías de acceso que permita el ingreso del camión cisterna. Es igual, correcto. Doce, establecer presupuesto al MINSA e IDAN para gestionar el mantenimiento de pozos sépticos comunitarios y red de alcantarillado sanitario a futuro. Es correcto, es igual. Trece, asesorar y capacitar la población en construcción y mantenimiento de pozos sépticos comunitarios, permitiendo involucrar a comunidades en gestión de saneamiento y evitando la contaminación de fuentes hídricas. Es igual. Hemos finalizado el acuerdo correspondiente a las aguas y saneamientos para el desarrollo productivo sostenible de comunidades en la región oriental. ¿Está de acuerdo, comisionado Bernardo? Bernardo, perdón. Comisionado Bernardo, ¿está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Gracias. Sí, disculpe, como voy manejando yo tengo que cerrar porque de pronto el ambiente con el micrófono abierto se mete allá. Sí, correcto. Perfecto, no se preocupe, nosotros esperamos. Gracias. Entonces, queda aprobado el contenido del acuerdo confeccionado en su momento y aprobado por los comisionados con lo presentado por la plataforma Agora para publicación. Vamos a continuar. ¿Te quedo lo pendiente? Sí, ya el último. Estoy cargando, ya lo subo. Un momentito, por favor. Ok. Listo. Nos queda proyecto de inversión pública en telecomunicación rural para la región oriental. Bueno, con esto, estamos, ya terminamos. Ya voy, estoy acomodando para poder. Listo. ¿Lo ven? Sí. Ok. Título, proyectos de inversión pública en telecomunicación rural para la región oriental. Correcto. Vamos a su contenido. ¿Ves bien, Luz? Sí. Creo que puedo agrandar un poquito más. Yo veo bien. ¿Ves bien? Ok. La Constitución panameña aborda en su artículo 126 a cápita 4 lo siguiente. El Estado debe desarrollar y establecer medios de comunicación y transporte para unir las comunidades campesinas e indígenas con los centros de almacenamiento, distribución y consumo. La situación en la región no es favorable para el desarrollo de la tecnología y la telecomunicación, ya que existen limitaciones por falta de infraestructura y el poco interés de las inversiones privadas. Por tal razón, presentamos el siguiente acuerdo. Es correcto. Es igual. Uno. Realizar análisis de cómo se provee actualmente el servicio evaluando la operación del mismo y de la infraestructura existente. Identificar la necesidad del servicio de telecomunicación a nivel de los distritos y corregimiento en la región oriental. Es correcto. Es igual. Dos. Contribuir a la reducción de la brecha digital en la región oriental a través de la provisión de servicios de telecomunicación entre telefonía fija, telefonía pública, internet y acceso a bandas anchas de localidades ubicadas en toda la región oriental, provista por la inversión pública. Es correcto. Es igual. Tres. Elaborar marco regulatorio que esté orientado a promover la expansión de los servicios de telecomunicación en las zonas rurales. Es correcto. Es igual. Cuatro. Acelerar la incorporación en condición de equidad de las poblaciones de la región oriental y lugares de preferente interés social a las oportunidades que ofrece la CICS, promoviendo su integración a la red pública de telecomunicación. Es correcto. Es correcto. Cinco. Elaborar contenido mínimo específico para estudios de reinversión a nivel de perfil de proyectos de inversión pública de telecomunicaciones en el ámbito rural, desarrollando redes de alta capacidad con el objetivo de lograr la conectividad integral en cada poblado de la región, Mediante la implementación de redes de fibra óptica o recursos adecuados para hasta los centros poblados. Es correcto. Es igual. Seis. Desplegar servicios TIC de banda ancha de alta capacidad para implementarlo en gobierno electrónico, telesalud, teleeducación, entre otros usos. Es correcto. Es igual. Es correcto. Es correcto. Ocho. Gestionar recursos necesarios para ejecución de objetivos de desarrollo que ayuden a mejorar niveles de uso de información por sectores de la educación, salud, gobierno y comercio. Es correcto. Es correcto, es igual. Y el sector urbano. Es correcto, es igual. Con esto hemos terminado de leer el acuerdo de proyectos de inversión pública en telecomunicación rural para la región oriental, de lo preparado y aprobado por los comisionados en su momento, versus lo que la plataforma ha enviado para su publicación final. ¿Está de acuerdo con el comisionado Hernando? ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, estoy de acuerdo. Perfecto. Muy bien. Ok. Entonces ya hemos leído todos los acuerdos que en su momento fueron aprobados por los comisionados en su respectiva metodología que se empleó aquí. Y nosotros hemos también revisado y ahí sonado algunos códigos Ágora que estaban pendientes y que fueron incorporados a nuestra mesa a raíz de que esos códigos estaban básicamente en otras mesas. Entonces, con eso, por el día de hoy hemos terminado la sesión y en la cual hemos cubierto primero nuevamente, como les comento, la adición de los códigos que quedaron pendientes producto de que esos códigos fueron por algunas circunstancias enviados a otras mesas. Y que ya las tenemos aquí y que están cónsonos con los acuerdos que se aprobaron en su momento dado por todos los comisionados. El otro tema, hemos verificado que la redacción de los acuerdos que nosotros logramos en todos estos cuatro meses estén de acuerdo a la plantilla que nos envió la plataforma Ágora para revisión. Por consiguiente, todo está tal cual como se documentó y se envió a Ágora para su revisión. Con esto, damos por terminada la sesión del día y lo invitamos para el próximo viernes 27 a la 1 y 30 de la tarde para continuar revisando algún tema pendiente. Y si hay oportunidad, veremos algún tema nacional para poder evacuar cualquier información que los comisionados quisieran brindar al respecto. No me queda más que darle las gracias y contamos con el apoyo de ustedes, señor Llorente, y los demás comisionados que estuvieron en el día de hoy y que han estado a lo largo de este periodo participando de esta actividad muy titánica, pero importante para el desarrollo de la provincia de Daría en la comarca en Beraguna y la comarca Unadiana. Así que muchas gracias y nos vemos entonces en la siguiente sesión. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado Hernando, por su colaboración y tiempo. Tiene el micrófono apagado. El micrófono lo tiene apagado, señor comisionado. Gracias a ustedes por invitarnos. Cómo no. Hasta luego. Ya está. Buen viaje. Gracias, igual. Gracias. Gracias. José, ¿ya puede cerrar grabación? Ya, 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 a ver. No, no, está abierta la grabación. Ah, no, Eliab. José se retiró. Gracias. Gracias. Gracias.